¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bicigrino! ¡Webigrinos! ¡Ergobikegrinos! ¡Hoy que toca! Pues hoy toca la de arena, no la de cal. Voy a salir a dar una vuelta, hoy no pensaba grabar vídeo. Pero aquí volviendo por Santa Eulalia, donde estamos, ya me queda sin cambio. El GX ya ha dicho basta. Se me ha quedado la cadena completamente floja. Yo creo que os ha saltado el muelle, os ha roto, os ha destensado. Hace poco estuve trasteando aquí, a ver si os lo puedo enseñar. ¡Ergobikegrinos! Mientras me llega el cambio del Aliexpress, que basta que esperes que llegue para que no llegue nunca. Estuve mirando aquí, que por lo visto va el muelle. El fallo no fue buscar más por ahí por internet. Pero bueno, la afloje un poco para que fuera más flojo lo que era el muelle. Es decir, aquí cuando lo muevo, pues la afloje un poco. No sé si es que aquí dentro va el muelle y se ha soltado. Porque ahora ya lo he apretado, también se me ha aflojado el tornillo que hay de Allende3 por la parte de atrás. Ahora voy a poder enseñar. Por aquí. El fallado apartando. Lleva la carraquita y he podido apretarlo un poco. Pero bueno, aún así, como no tensa el muelle, solo lo puedo llevar en un piñón medio bien. No tengo problema porque es casi toda bajada hacia casa. Pero bueno, me voy a retrasar un poco. Hoy no hay problema porque hoy hemos tenido un día de fiesta. Y además queríamos salir a recuperar, no íbamos a hacer el burro ni nada de eso. Y nada, voy a ver si me las apaño de alguna manera para que me tensa un poco el cambio y pueda ir cambiando. A ver que me ingenio. Un invento. Igual he tardado más que si hubiera ido pedaleando poco a poco. Pero bueno, vamos a probar. Llevo una goma que me encontré una vez por ahí. Que no sabía ni para qué iba a servir. Y creo que ahora lo he descubierto. A ver si funciona. Le he puesto la goma aquí. Esta goma roja. Atada aquí. Y al cuadro. Ahí. A ver si funciona. Lo he dejado en un piñón bastante bajo. El problema es no hacer el impulso de cambiar. Pero bueno, vamos a probar a ver si va bien. Y si no, seguiremos poco a poco. Vamos. Es momento de coña tú. Me emociona. Aguanta que no pegue golpes. A la primera. Es muy viguino. Al menos ahora ya puedo pedalear bien. Al final sí que saldré ganando tiempo. De momento no salto al cambio. De puta madre. Vamos. Las ñapas. Las ñapas. Las ñapas. Aquí porque estamos cerca de casa. Pero. Si estuviéramos por el Camino Santiago. Estuviéramos por ahí perdidos. Que. Que hacemos. No tenemos tienda. No tenemos nada. Hay que tener recursos. Por eso va bien siempre. Buscarse la vida. Y llevar algún material. Y llevar unas cuantas herramientas. para que no pese. Pero bueno. Si funciona mejor que antes. Hasta puedo cambiar los últimos. Algunos piñones de abajo. Que antes me saltaba. Ahora ni siquiera salta. Está genial. Hasta aquí me ha llegado. Ahora se me ha saltado. Al poner el piñón grande. Pero me ha venido hasta bien. Para subir el repechón. Aquí de. De cruzar el río. Ha hecho su faena. Ahora si acaso lo vuelvo a atar. Y nada. Llegaremos hasta casa. Esto yo creo que ha sido. El universo. Me ha castigado. Por no haber subido vídeo esta semana. Pero es que. Está medio de vacaciones. Está un poco liado. No tengo uno preparado. Pues nada. Uy que me ha pillado la goma. La cadena. Vamos a tirar para atrás. No me la cortes. Que me ha venido de puta madre. Pues nada. Esto es todo. Como solucionar. Un problema. Con el cambio. Hay que buscarse la vida. Si no hubiera llevado esta goma. También se podría haber hecho. Con un trozo de cámara. Pero claro. Ley de Murphy seguramente. Si rompen la cámara. Tienes que llevar algo para cortar. Si rompen la cámara. Para hacer el trozo de goma. Igual. Entonces pinchas. No pincharás. Nunca pincharás ese día. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Venga. Un saludo cracks. Vamos. Me la había cortado con el placer. Y se me había quedado corto. Así que he hecho la versión 2. Versión más corta. A ver si va. Esto es un saludo. Y así. Se me hubiera saltado. Y ya estamos en el primer gringo. Lo que hacemos allá. Un saludo. Y aquí. Uy. Un saludo aquí. Y una alcada. Polivino, Polivino, Polivino Polivino